Comisión de desinformación, póngame la graf, comisión de desinformación. A ver... A ver, lo tiene yo, ¿no? Ahí está. Informe de comisión contra la desinformación. La información falsa en Chile se difunde más rápido que la verdadera en Twitter y Facebook. Para esa mano una comisión, si eso es obvio. No es obvio. Para eso, si eso te lo digo yo. Ahí está. Tiene otra... ¿Quién define lo que es verdadero? Tiene otra mano, ¿no? A ver. La comisión. Ponga el 13. Eso es falso. Hay que ver el alegato de la sentencia. Aquí. Ojo, muchachos, muchachos. Escúchenme bien esto. Escúchenme bien esto. Último párrafo. Sepulveda, por favor, déjeme, le pongo amarilla. Determinadas opiniones y actitudes políticas con personas más activas políticamente en espacios digitales y aquellos más inclinados a la derecha, creyendo y compartiendo más desinformación, al menos en el contexto particular de este estudio. Lo que están diciendo es que gente del sector de derecha ocuparía más estos espacios digitales para viralizar y desinformar. Peppa, ¿cómo llega este primer informe, este primer paper de la comisión de fake news? La ley mordaza, la comisión censura. Mira, yo lo veo como algo súper simple porque tenemos un problema y efectivamente las fake news son mentiras que se masifican y eso es un problema. Pero la solución que se propone a través de esta comisión es mucho más grave y es mucho peor porque finalmente, ¿quién dice cuál es la verdad? Y ese es el problema de fondo. Es lo mismo que estamos viendo también con el tema que partimos al principio sobre los 50 años. Entonces, es imposible la solución a un problema que es real. ¿Quién no ha sido víctima de noticias falsas? Pero la regulación de eso es una estupidez, como lo plantea hoy día el gobierno y yo espero que no avance. Andrés Apulveda. Sí, lo que pasa es que no está entendiendo el objetivo de la comisión asesora. No estamos entendiendo. Sí, la comisión asesora no tiene por objeto transformarse en un juez y definir qué es la verdad, qué es la mentira. ¿Y cuál es la gracia de esta comisión? Hacer un diagnóstico y proponer soluciones. Si el día de mañana la proposición de una eventual solución es la tipificación de algún tipo de delito en determinadas circunstancias, quien va a definir si eso fue verdad o mentira siempre va a ser un juez. Eso ocurre en el delito de perjurio. Eso ocurre en el delito de injuria y calumnia. Eso ocurre en el delito de entrega de información falsa al mercado. Eso es lo que ocurre en la entrega de información falsa a los delitos bancarios. Pero es quien corresponde que defina si el tipo transgredió la conducta prohibida o no. Esta comisión en ningún caso, en ningún caso, en ningún caso, y eso se dijo en los alegatos del Tribunal Constitucional, en ningún caso tiene por propósito definir lo que es cierto o lo que no. Ni mucho menos imponer. Espera, no, hay que confundir a la ciudadanía en esto. Esto es una comisión asesora. Y en tal sentido es diagnóstico y este estudio está en el marco de la generación de un diagnóstico y en la generación de propuestas. No puede hacer más. Por ejemplo, propuestas legislativas. Discrevo porque si leemos el decreto que crea esta comisión, ándate al último artículo, segundo párrafo, perdón, segunda línea, donde dice que ellos pueden emitir ciertos tipos de resoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Ellos también pueden tomar, no solamente hacen, no solamente hacen indicaciones. No, 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 mira, te puedo decir algo. Pero en fácil, Logan, en fácil, en fácil, en fácil. Usted está haciendo ejercicio. En fácil, en fácil. Usted viene sin filtro, hace una declaración que no era cierto, por ejemplo. La Constitución Política, artículo 19, número 12, establece la libertad de expresión, de información, de informarse, de informar y la libertad de opinión. ¿Correcto? Correcto. Y es un derecho. O sea, sí, el 19 es un derecho. No, no estoy diciendo que sea absoluto. Estoy diciendo que aquí, ¿dónde está el problema? El problema está, amigo mío, en que lo que nosotros hemos dicho es para no afectar ese derecho, es si usted dice algo en televisión, en radio, existe normativa regulatoria. Si usted dice algo, está el Consejo Nacional de Televisión, está Natel, está Archie, y usted va a ser responsable por lo que diga. Y eso que usted diga va a ser, vamos a definir si fue su opinión, fue una argumentación, y si usted incurrió en injurias, calumnia con publicidad, etc. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en internet... No, 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 free ct, free ct, pero eso es lo que hacemos nosotros en el programa de televisión. Las opiniones vertidas en este programa de televisión son de responsabilidad de quien la emite y ahí uno zafarelli. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el mundo de la internet, señores, no tenemos legislación. No hay legislación. Yo hoy día puedo insultar a una persona por internet, por eso que todos los canales de televisión tienen su lado, su canal cable. para eso, porque allá pueden decir cualquier cosa y lo que, si yo me siento y si me siento afectado tengo que iniciar un juicio penal por injuria y calumnia con publicidad o si no, una acción de protección que no termina en nada pasan ocho meses que me están diciendo algo y después lo único que, ay disculpe y con eso queda, y la acción de protección no me la van a coger, no me la van a coger la orden de uno y va a seguir así lo que hace esta comisión, esta comisión es señalar y porque es lo peligroso, porque está en un momento en un espacio que está desregulado donde tú le estás dando a una persona que hagan una opinión sobre cuál es el concepto de lo que es informar y lo que es desinformar no es sobre dar opinión, y esto yo ¿sabes de dónde lo digo? ¿por qué te lo digo así con ese nivel de convicción? porque esto ya lo hicieron en el proceso convencional 2022 Agenda 2030 y no te puedo decir por qué pero mira, en el proceso, con esto termino Rodrigo, con esto termino, en el proceso del 2022 ¿tú sabes lo que hizo la señora Elisa Loncón con el vicepresidente Baza? pasaron plata de la convención a una empresa que estaba la Universidad del Paraíso para que levantara en las redes sociales cuáles eran aquellas fake news o supuestas fake news porque no explicaron qué es lo que entendían por fake news contra el proceso constituyente y eso era ir a cazar y me acuerdo, ¿sabes por qué? porque decía claramente que si yo pero escúchame, que si yo lo hacía como convencional había convencionales que se fueron al comité de ética por lo que decían en sus redes sociales la Ruth, perdón Ruth Hurtado fue una de ellas por lo que decían en sus redes sociales eso, compadre, es una policía es la gestapo de las redes sociales no, no, pero Logan está siendo muy grave y está guiando esto al extremo esto se alegó en el Tribunal Constitucional hace dos semanas disculpan, un tribunal que es seis tribunal constitucional seis cuatro Paulina Veloso Paulina Veloso contra Arturo Fermandoa un muy buen alegato a la gente que le gusta litigar y que le gusta ver argumentos véalo porque está muy bueno ambas partes muy buena ambas partes y aquí se ganó por parte de Veloso el recurso que presentó el Senado en particular personeros de derecha y en consecuencia el Tribunal Constitucional determinó de que esto no afectaba ningún ámbito regulatorio pero hay una parte bien importante pero me permite me permite me permite me permite me permite las comisiones contra la desinformación incluso hay leyes contra la desinformación ocurren en democracias tan consolidadas como Alemania como España y como Francia el 97% de las noticias falsas lo ven usuarios lo ven usuarios de derecha se analizaron 208 millones de usuarios en Facebook esto lo hizo un estudio de la Universidad de Pensilvania en consecuencia lo que señala en la primera nota que vimos ahí tiene correlación con un estudio empírico de la Universidad de Pensilvania es decir la mayoría de los consumidores de información falsa es gente de derecha no lo digo yo lo dice la Universidad de Pensilvania y las comisiones que se preocupan referido a elementos de interés nacional y que podrían afectar garantías fundamentales de los ciudadanos ocurren todo el tiempo en virtud de la potestad reglamentaria en el presidente de la república pero antes no pasaban desapercibidas sin ir más lejos la comisión RETIC la comisión RETIC definió víctimas ¿quién tiene que definir quiénes son víctimas? el poder judicial ¿no? pero la comisión RETIC en virtud de la potestad reglamentaria el presidente definió quiénes eran víctimas también tenemos comisión como la comisión ENGELS como la comisión ENGELS que establece directrices y ese es el fin de la comisión hay un problema a nivel mundial grave que está afectando las democracias y que está ampliamente documentado en virtud de evidencia en virtud de la comisión ¿cómo nos hacemos cargo de eso? en virtud de una comisión que direccione cuáles son las acciones que puede tomar un gobierno que puede ser de otro color el día de mañana para hacerse cargo de la comisión ¿no será que quizás están un poco dolidos todavía con esto de que perdieron el plebiscito por la fake news y que a la gente le mintieron lo primero que voy a plantear aquí es que es sorprendente que alguien que se diga liberal quiera que exista censura previa primero es censura previa aquí y en la quebrada de la jim como historiadora te puedo decir ¿me dejas terminar? ¿cuál es el artículo del decreto que permite concluir que hay censura? ¿me dejas terminar? reti, reti que termine que hable por favor de hecho nada previo como historiadora lo que te puedo plantear es que siempre ha existido la llamada fake news siempre y digo fake news porque es el término que usaba Elisa Loncón la de la fiesta en el hotel exactamente siempre han existido y por eso existe y por eso existe el pensamiento crítico las personas tienen libertad de obviamente tomar, creer o no creer es súper importante que las personas desarrollen pensamiento crítico y aquí tenemos un problema más serio que es un problema de educación porque hemos ido eliminando la capacidad de pensamiento crítico y lo que le está pasando hoy día ¿por qué están tan interesados de esto? porque efectivamente las personas con poco pensamiento crítico son inmensamente manipulables eso es lo que busca y siempre ha buscado y por eso siempre ha buscado de alguna manera esta fabricación emocional de las cosas pero más allá de eso la democracia nace porque una de las cosas que hacía el Estado hasta el siglo XVIII era precisamente la censura los Estados estaban a cargo no solo la censura sino que el código vestimenta hoy día los Estados cambiaron bastante pero la tentación de dominar los medios y de dominar las opiniones es tremenda y cuando nació la democracia incluso hasta el propio Voltaire dice no opino lo mismo que tú pero daría cualquier cosa para que puedas decirlo pero fíjate que lo dice Magdalena es interesante lo que tú planteaste seguía pero fíjate que hoy el problema ¿dónde está el poder más importante? hay Estados que valen un quinto lo que vale una cierta transnacional es decir los poderes hoy en día a nivel global fenómenos contemporáneos ya no tienen que ver con los roles y por eso al menos me parece razonable me parece razonable que una democracia intente con todos los cuidados y está bien que se haya discutido en el tribunal constitucional yo creo que despeja y además le pone más foco yo estoy de acuerdo y de hecho me parecía que era una mala idea porque creo que no llegara a ningún lado pero si hay una iniciativa que se pongan todos los focos toda la atención que esté el escrutinio público el de ustedes el de todos pero me parece que efectivamente en algún minuto y está bien que se empiece a abordar un problema que hoy en día implica que la opinión mayoritaria de ciudadanos y ciudadanas puede ser manipulada por intereses oscuros no solo por Estado y órganos políticos pero aquí está no lo hagan es que necesito necesito solo ahora mis auspiciar perdóname pero antes Euge tiene algo para mostrar en el wall tiene una foto a ver ponga una foto a ver ¿quién es Carmen Gertz con una cartera Louis Vuitton pero eso puede ser pero es verdad o es fake news puede ser que no si debe ser verdad si tiene estas casas Gonzalo me da un minuto queda la duda ¿no? quiero que darle algo a Dario ¿ciso un montaje? no ¿qué dice usted Bervi? no yo digo que a ella le encantan las casas y las cosas y eso eso está claro tiene una esquizofrenia interna profunda voy a saludar a mis auspiciadores ¿sabes? 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 ¿sabes?